623 perros y gatos participaron ayer de la tercera fiesta de la familia y la mascota en el barrio Las Vegas organizada por el candidato al consejo de Bello por el partido de la U Edgar Callejas quien asegura que dentro de su gestión y en concertación con el candidato a la alcaldía César Suárez lucharán por construir un albergue municipal para los animales Vamos a tener ya y está el compromiso por parte de César Suárez y de Edgar Callejas que en Bello vamos a tener un albergue municipal eso nos va a permitir recoger todos los animalitos que hoy están en la calle en los diferentes sectores de Bello llevarlos a un sitio donde los vamos a cuidar donde conjuntamente con los veterinarios, con un grupo de profesionales vamos a hacer una labor no solamente para hacer la esterilización de estos animalitos sino para hacer jornadas y campañas tan bonitas como esta tercera que estamos adelantando hoy en la Comuna 10 acá en este sector del barrio Las Vegas ese será el gran propósito y el gran compromiso de César Suárez y de Edgar Callejas y ya está casi que establecido y estamos buscando cuál sería el punto más indicado para tener el albergue municipal pero como complemento viene también la compra de un vehículo, una móvil, canina para poder llegar a todos los diferentes sectores de Bello en jornadas como las que hoy estamos adelantando acá Esta jornada contó con los servicios de desparasitación, limpieza de oídos, esterilización, arreglo de uñas, entre otros Las personas asistentes manifestaron la importancia de estas actividades para sus mascotas además de la propuesta animalista del candidato Me parece espectacular porque los perritos son como la familia Ellos son como si fueran los hijos de nosotras Esto está muy bueno porque los perritos también tienen derecho Está muy bien hecho eso Oiga que belleza Que al menos está con los animales también, con los seres humanos y con los animales Me parece muy bien que se lea con esa propuesta porque de todas maneras hay mucho perrito en la calle Muy muy buena, muy excelente Porque hay mucho mucho animal por ahí, sí, suelto y enfermo Asimismo, el candidato a la JAL de la Comuna 10, Jader Vásquez afirma el apoyo y respaldo por Edgar Callejas y asegura trabajar en conjunto por esta causa animalista Los invito a que sigamos apoyando esta causa Gracias al doctor Edgar Callejas y al doctor César que están con esta campaña de las mascotas y también para decirles que no estén creyendo que esto es una campaña política No, la campaña del matrato a las mascotas se va a seguir haciendo Después de las elecciones se va a hacer otra fornada